Música Quinto domingo del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores se habían desembarcado y estaban lavando las redes. Entonces, subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiendo en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Aparte de mí, señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego, llevando las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra las características del discípulo. Este Evangelio responde a esta pregunta, ¿Cómo tiene que ser el cristiano? Una primera respuesta, no se disipuló por el solo hecho de estar con Jesús. Lucas distingue entre la gente que se agolva alrededor de Jesús y sus discípulos. ¿Qué hace falta para ser discípulo de Cristo? Hace falta determinadas cualidades. Para seguir a Jesús no hace falta talento ni cualidades brillantes, ni sobresalir en belleza o prestigio. Veamos cómo llamó a Pedro. Dice el texto, lleva a la barca mar adentro y echa las redes para pescar. Simón Pedro contestó, Maestro, nos hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. La primera característica es fiarse de Jesús. Aún cuando todas las cosas evidentes que nos presenta la experiencia están en contra, así sucedió con Pedro. Lucas recalca esto intencionadamente. El discípulo es el hombre que ha puesto una confianza absoluta en Jesús. Es alguien que se fie plenamente de su persona y de su mensaje. El mar es el ambiente duro y peligroso en el que el hombre debe sobrevivir. El mar representa a las amenazas constantes a la vida, a la libertad, a la felicidad de los hombres. La tarea de Jesús y la de sus seguidores consisten en defender y salvar. En ese mar, la vida de los hombres. Vida y amor, libertad y felicidad. Segunda característica, conocernos y autocriticarnos, reconociéndonos pecadores. Al ver, Simón Pedro a la gran pesca se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate, Señor, de mí, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la rodada de peces que habían pescado. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. El descubrimiento de Jesús lleva al discípulo a someter a crítica a su propia vida. Jesús en nuestro propio terreno, allá donde nos creíamos competentes y seguros, Jesús nos pone en crisis. Como Pedro, estábamos hechos para nuestro mar familiar y para nuestro ámbito propio, y él viene a sacarnos de ellos. Tercera característica, vivir para los demás compartiendo la buena nueva. Jesús le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Esto implica antes descubrir, comprender y vivir el proyecto de Jesús, el reino de Dios. Ser discípulo de Jesús es vivir para los demás. No se trata de ser porcelitismo, se evangeliza por contagio. Tristemente, la mayoría vive para sí mismo, mimándose y apenas nos queda tiempo para los otros. Cuarta característica, dejar todo para seguir a Jesús. Ellos sacaron las barcas, dice el texto, a la orilla y dejándolo todo a los siguieron. Hay que estar dispuestos a dejar todo lo que estorba para ponerse a pescar hombres vivos. No se renuncia para ellos a la vida. Lo que hay que dejar sin más es todo lo que obstaculiza la tarea que queremos emprender. Todo lo que es contrario al mundo que queremos construir. Hay que romper con las injusticias, la ambición, el egoísmo, el ansia de poder. Hay que abandonar también las cosas inútiles para el inmenso trabajo que hay que realizar. Cualquier realidad que constituya una esclavitud. Nuestros apegos, la intolerancia, los exclusivismos. Y a veces habrá que abandonar alguna de las cosas buenas que nos ofrece la vida. Las circunstancias irán indicando si en cada caso es necesaria una mayor renuncia. Jesús nos pide que estemos dispuestos a dejarlo todo, hasta la vida. Pero para que todos puedan gozar en plenitud de todo lo que es bueno. La iglesia es misionera por naturaleza. La iglesia que no es misionera no es iglesia de Jesucristo. Cristiano que no es misionero no es cristiano. Pidamos al Señor la gracia de ser la experiencia vital de Dios y que le podamos responder, Aquí estoy Señor, envíame a mi familia, a mi comunidad cristiana parroquial. Envíame a mi barrio, a mi pueblo o mucho más allá para que cambiando de vida como Isaías podamos contar y cantar a todos los hombres tus maravillas. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.